Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeter, gente Y en este caso vamos a jugar con un mazo competitivo Podríamos decir que es una variante de un tier ese de los que ya conocemos Pero estamos hablando de un mazo que lleva He, Karin y Maokai Así que sé que son dos campeones que muchos de vosotros teníais ganas de jugar en clasificatorias Por lo que no me enrollo nada más, ¡vamos con ello! ¡Go! Efectivamente, gente, aquí tenemos el mazo, se trata del recolector, ¿vale? Vamos a ir directamente a las tripas Y sí que la idea, tenemos de jugar en debles con las nuevas cartas que tenemos en islas, ¿no? Bosteado un poquito con la región de Freljord 34 cartas de islas, 6 de Freljord Si nos damos cuenta tenemos muchísima prioridad sobre unidades Que tenemos 29, ¿vale? La balanza es que de cabeza se tira por unidades Y tan solo 11 hechizos, los necesarios, los oportunos y los adecuados para que el mazo funcione Tenemos un coste más o menos bajo Aunque no podemos decir que se trata de una baraja de agro Ya que pues pilla su momento culmen, su momento de máximo esplendor A partir de la ronda 5, 6, 7, ¿vale? Digamos que las rondas 5, 6, 7 es cuando empezamos a hacer cosas ya divertidas con el mazo Sí que es cierto que podemos meter muy buenas hostias en las primeras rondas, ¿vale? Y antes de empezar a ver las cartas, comentar que la idea original Seguro que ya lo conocéis, gente Viene de un clip que me encontré en Reddit De una baraja de Muguay, ¿vale? Así que en cierta manera, pues también quería darle crédito, ¿no? Por el contenido Bueno, llevamos una copia de Carnicero Voraz, ¿vale? Es una carta que la verdad se está quedando bastante fuera Porque le ha quitado muchísimo en lugar la Vigía Maldita La Vigía Maldita es un coste 3, no es un coste 0 como el Carnicero Pero también necesitamos asesinar un aliado para meter los Pimpollos Pimpollos que tienen Contendiente y Endeble Ya lo habréis visto en otros mazos, gente Porque la Vigía la estoy metiendo, la verdad, en muchísimos mazos de Islas Y estas unidades que tienen Endeble nos van a servir para la condición de victoria de Hecarim, ¿vale? Ya sabéis que Hecarim está bien porque es un 4 o 5 por coste 6 Que al atacar invocamos dos jinetes espectrales Pero realmente se vuelve muy gordo si lo tenemos mejorado El problema, que para mejorarlo tenemos que haber atacado con 7 o más aliados con Endeble En el momento en que él ataca, ¿vale? Este contador ya se pone a 2 Porque sacamos 2 espíritus Por lo tanto, necesitamos, gente, 5 más ¿De dónde vamos a sacar esas 5 unidades extra con Endeble para que se mejore Hecarim? A ver, obviamente, si atacamos dos veces con Hecarim Hemos sacado dos veces espectros, ¿vale? Pero vamos a obviar eso La idea sería nada más robarlo, jugarlo, pegar con él y con esos dos espectros mejorarlo A ver, si tenemos también una copia extra de Hecarim Podemos sacar otras dos copias de jinete Pero las unidades de Endeble van a venir sobre todo de los Pimpollos, gente Pimpollos que nos mete Tanto la Vigía Maldita, como ya hemos visto Como el propio Maokai, ¿de acuerdo? La primera vez en cada ronda que jugamos otro aliado Desechamos dos cartas Que no nos importa Mientras tengamos, eh... Como tenemos varias condiciones de victoria Siempre vamos a tener un combo en la mano, ¿vale? Si no es de una manera, es de otra Lo que nos importa es que vamos a meter un Pimpollo Siempre que invoquemos una unidad vamos a meter un Pimpollo Por lo tanto, con Maokai en mesa Vamos a tener unidades Endebles para pegar Y hacer ese combito con Hecarim Que juntos forman una de las condiciones de victoria, ¿no? Condición de victoria con Endeble Pero volvemos a seguir mirando las cartas Porque tenemos Bestia de la Maleza Por coste 1, 1-1-1 Primera vez que un aliado muere Consigue más 2, más 2 Con esto tenemos un combo precioso Que se trata de pegar en una ronda 2 Con la Bestia de la Maleza Y con la Cuádriga de Tiburones Pegaremos a la izquierda del todo gente Con la Cuádriga, ¿vale? Para que golpee primero Ya que como tiene Endeble Pues va a morir Y la Bestia en lugar de pegar de 1 Va a pegar de 3 Habrá gente que a lo mejor no se para leer las cartas Y nos pone aquí a bloquear un 2-1 o un 1-2 Nos lo vamos a aniquilar, ¿no? Porque en cuanto muere esa Cuádriga Esto se convierte en un 3-3 Y además la propia Cuádriga de Tiburones También se va a sumar al ataque Cada vez que peguemos con esos Pimpollos Porque tiene como último aliento La próxima vez que un aliado con Endeble Ataque, revivo y ataco, ¿vale? Por lo tanto, muy, muy importante Jugar las Cuádrigas Si podemos en early Y luego, cada vez que vayamos sacando esos Pimpollos La Cuádriga los va a apoyar en ataque Y todo ello junto va a ir mejorando Al propio Hikarim Luego tenemos otra carta muy útil Como es Centinela Barosano Casi siempre la llevamos en los Mazos de Freljord Por 2-1-2-1 Está muy bien Y lo importante es que con ese último aliento Robamos una carta Por lo tanto, no perdemos esa ventaja De cartas en mano Y además, cuando no tengamos el Guardián Maldito Va a ser objetivo tanto del Carnicero Voraz Como de la propia Vigía Maldita, ¿vale? Es una carta que al tener último aliento ¿Cómo sacamos un efecto beneficioso? Pues siempre, si lo necesitamos Lo podemos matar Para hacer otras cosas más interesantes Luego tenemos el Guardián Maldito Que otro de los turnos 2 muy interesante Que tenemos gente Es bajarlo a la mesa Cuando nos toque pegar Y matarlo con el Carnicero Voraz ¿De acuerdo? En este caso nos plantaríamos Con un 4-4 Y con un 3-2, ¿vale? Así que es otra de las alternativas Que tenemos para hacer bastante pupa En ese turno 2 Es importante que rasquemos Algunos puntitos de daño En el early, ¿vale? Con estas combinaciones Que tenemos tan fuerte Para que luego nos sea más sencillo Rematar al rival O bien con Hecarim Y las unidades con Endeble O bien con las otras condiciones Que tenemos de victoria Que vamos a ver a continuación Porque si seguimos bajando Bueno, vestigios del más allá Gente, no lo voy a aplicar Matamos un aliado Robamos dos cartas Todos los mazos de islas Muy importante Sobre todo si tenemos Efectos beneficiosos Cuando mueren las unidades Y aunque no tengamos Porque nos tiran una chispa Nos tiran un contendiente Cualquier cosa para matarnos La unidad Y si el otro no tiene maná Jugamos nosotros Y decimos Espérate Que me lo mato yo Pierdes tu efecto Y encima me robo dos Muy importante Llevamos dos lanzanegras, ¿vale? Que se van a activar Cuando muera un aliado De los nuestros Y es por coste 3 Hechizo veloz 3 de daño A una unidad Con esto vamos a poder matar Un montonazo de campeones molestos Si no hay campeones Pues unidades Vigida maldita Que ya lo he explicado un poco por encima Y en otros vídeos también Y bromista espectral, gente Tenemos muchísimo combo Con bromista espectral Así como con el recolector, ¿vale? Van a ser otras dos De las fuentes que tenemos Y juntos forman Otra condición de victoria Como ya decía Fuentes de daño directo al nexo Bromista espectral Solo es un 0-3 Pero cuando muere Otro aliado Inflige uno de daño Al nexo enemigo Por lo tanto Bueno, por lo tanto Ahora lo voy a explicar mejor Pero os voy a enseñar el recolector Que ya lo conocéis algunos Porque ya lo he jugado Pero por 5 1-2-4 Que cuando muere otro aliado Drena uno de vida Al nexo enemigo, ¿vale? Bromista espectral Hace un punto de daño Recolector drena Es decir, hacemos un puntito Y nuestro nexo se cura uno Es bastante mejor el recolector Pero también lo jugamos Con coste 5 Hay que tener en cuenta Que la bromista espectral Va a morir con todas esas cartas De daño directo Que hacen 3 Como pueden ser las propias garras Como puede ser el monete De Piltover y Zaun Y en cambio el recolector Las va a aguantar, ¿vale? Van a tener que tirar La mayoría de veces O un rayo termogénico O una venganza O dos cartas de daño directo Para tumbarlo, ¿vale? Así que en ese aspecto Digamos que es una unidad Más sólida en mesa Pero como no nos va a salir En todas las partidas Tenemos también la bromista espectral Que además pues comienza a hacer Su efecto más rápido, ¿no? Desde la ronda 3 Está muy bien Porque sacamos una vigía maldita Vamos a suponer Que tenemos una copia De cada uno en la mesa Vigía maldita Nada más jugarlo Matamos una unidad Eso se traduce En que bromista Hace uno al nexo enemigo Y el recolector Hace otro al nexo enemigo Y nos cura uno, ¿vale? Simplemente Bajando la vigía Dos puntos de daño al nexo Pero luego la vigía Viene con dos pimpollos Por lo tanto Nuestros pimpollos Cuando peguen Aunque matemos unidades enemigas O aunque pegamos al nexo Cada uno de ellos Va a hacer dos puntitos más al nexo Entre la bromista Y el recolector Por lo tanto, gente Jugar una vigía Matando una unidad Con estas dos cartas ¿Vale? En la mesa Se traducen como Seis de daño Directo al nexo Más lo que rasquemos Del propio ataque en sí Muy buen combo Y también puede ser Una condición de victoria Ganar partidas Simplemente haciendo Daño directo al nexo Contra algunos mazos Que no tienen defensa contra esto Contra los mazos Que sí se pueden defender Del daño directo al nexo Pequeño Pues llevamos daño directo Al nexo Grande, gente Como con los resilientes Que se va a ir inflando Por cada aliado Que haya muerto Más uno, más uno Ya habéis visto Que nuestra condición También de victoria Está ligada O bien con Hecarin O bien con las unidades Que hacen daño al nexo ¿Vale? Según van muriendo En un significado Que se traduce Perder muchas unidades Perder muchas unidades Es unos resilientes Más grandes Cuanto más grandes Sean los resilientes Más pegaremos Con ese abrumar Y si nos lo bloquean O nos lo tumban Siempre tenemos La atrocidad Para jugar en respuesta Y meter todo ese daño Directo al nexo Muy importante Que no juguemos De forma rápida Si por ejemplo Al otro le quedan Siete de vida Tenemos que estar Muy, muy, muy seguros Para bajar unos resilientes Siete, siete ¿Vale? Porque cualquier cosa Que nos pueda jugar Como ráfaga Que cree una unidad Cualquier cosa Que haga que se cure Un puntito de daño Solamente con un festín Nos puede fastidiar Ese letal ¿Vale? Así que yo siempre recomiendo Inflarlo sin tener prisa Y es una condición de victoria Que podemos jugar en late Es más Si podemos en el mismo turno Jugarlo para pegar con él Y tener mana Para tirar la atrocidad Mejor que mejor Y por último gente Llevamos una ruina Para limpiar toda la mesa Y una venganza ¿De acuerdo? La venganza sería Sobre todo para campeones Muy molestos Que no podemos tumbar Con otras fuentes de daño Recordemos que como fuente de daño Tenemos las garras Del inmortal Y luego los propios Pimpollo ¿Vale? Que también podemos tirar Con contendiente E ir haciendo dos de daño Pero cuando estamos hablando De campeones muchísimo más tochos Muchísimos más grandes Pues como puede ser La propia Sejuani Que tenemos aquí Como puede ser Swain Como puede ser el propio Nautilius ¿De acuerdo gente? Pues para todo eso Tenemos una copia de venganza Que ya digo No las vamos a utilizar En todas las partidas Pero está bien llevar una Y lo mismo ocurre con la ruina ¿Vale? Para esos mazos Que masean muchísimo la mesa Está muy bien Que en un turno 6 Tengamos esa opción De limpiar todo Y si por lo que sea Tenemos nuestra mesa muy llena Y el rival también la tiene muy llena Y acaba con nuestro combo Tumbándonos La bromista Y el recolector Pues básicamente Si robamos la ruina Es un poco de decir Te vas a enterar Me he quedado sin mesa Pues tú también te quedas sin mesa Limpiamos su mesa Con la ruina Y volvemos a empezar Explicado esto gente Creo que lo mejor Es que pasemos a verlo En partidas Así que vamos Con unas clasificatorias Go Bueno gente Pues vamos allá Con el mazo Del recolector Vamos a jugar Ese Hecarim Que la verdad Tenía ganas De verlo En un mazo Con el devils Con Freljord Ya sabéis que son Mis refines favoritas Freljord e Islas LOL Este mazo gente Le tengo ahí a la derecha De hecho El vídeo de hoy Podría haber sido Perfectamente Sobre este mazo Fid Twisted Fate LOL Que locura Madre mía Todo mid late Y finisher No sé ni que estaba diciendo Ya O sea He visto el mazo este Y me ha desconcentrado Totalmente Pues eso Que tenía ganas De jugar un poco De Hecarim Y también Maokai Fuera de ese mazo Con Nautilus Esto es de las pocas cosas Con la que vamos a poder Matar a Fid La ruina Buah chaval Pero como estoy sacando Tantísimas bromistas Ok Perfecto Se roba una Nos robamos una Vamos a meter bromista Vale Tenemos el recolector Lo que pasa Que no tenemos unidades Sacrificables Tío Tenemos esto que mata Esto que mata Y tres cartas Que se benefician De las muertes Pero ninguna unidad Que realmente Podamos matar Creo que voy a bloquear Con la bromista Para mitigar daño No queremos que active Otro asalto Que ese mazo Juega muchísimo Con activar asalto Y metemos aquí Otra bromista Al lado Mala cosa eh Tiene cuatro de mana Que es un twisted fate Tres de daño De una unidad Podemos aprovechar A robarnos dos Y tener una buena mano No tiene ahí nada Para cortarnos Siendo que lleva Bastante daño directo Que conozco el mazo Vamos a hacerlo Bueno Bastante daño directo Mejor dicho Bastante spell No es un mazo De agro Como para llevar bastante Mira por fin Tenemos algo Que podemos sacrificar Mometemos guardián A ver si se juega Twisted fate Yo creo que sería Un buen baiteo Es una buena situación Para que lo metiese Si que es cierto Que si no tiene cobertura No lo va a hacer Efectivamente Quiero hacerle Más baiteo Vamos a meter esto Hacemos un punto daño Al nexo A ver si ahora Si que se juega Ese twisted fate Hemos tirado Coste cero Yo creo que lo va a jugar Después del ataque Aunque a lo mejor Ahora si que le interesaba Aquí a turdir Pero yo creo que lo va a jugar Después del ataque Está pensándolo Oh se vino Se vino El buen baiteo Gente lo hemos colado Realmente No se si prefiero Tener el 4-2 O tener el 3-2 Está aturdido No puede hacer nada Ahora Podemos sacarle Pupa Podemos sacarle Pupa Importante Lo que pasa que esto Si le dejamos a 4 Le podemos terminar No se tío Con cual quedarnos Vamos a hacer daño Ahora va Hacemos uno por ahí Al nexo Ahora limpiamos Estos dos Que a su vez Cada uno va a hacer Dos al nexo Cuando mueran Y por aquí Metemos 5 Lo tenemos en 10 Tiene mucha mano No es la gran maravilla La situación en la que estamos Pero bueno Vuelve Twisted Fate Podemos volver A tumbarlo Es que me imagino No se si en la próxima Le va a dar cobertura Con vigía maldita Tío Entonces Gastar directamente La garra Para quitarlo ya O meter más control En mesa Vamos a intentar Meter más control En mesa Ya que nos quita La bromista Vamos a meter Recolector Tendríamos que matar A esto Con la vigía Pero vamos a intentarlo Además mientras Se va inflando Los resilientes Tiene 3 de mana Esperemos que no nos Tumbe el carnicero Es muy clave Igual No lo ha detectado Pero es muy clave Lol Si no me equivoco Tiene la ráfaga Que lo convierte En un 4-4 Así que pasamos Bloqueo Que la gaste Defendiendo Mejor Vale 3 de daño Ok Tenemos ya Ahí resilientes Y atrocidad Pero Voy a retrasarlo Un poco Con esto Ya tenemos En 9 Vamos a obligar A que haga daño A la mesa Se inflarían Más Esto se lo va a salvar Intuyo que tiene Un más 4 Bueno Es un más 4 Más 4 Lo que pone en la carta Gente Pero en realidad Lo que hace Es que lo convierte En un 4-4 Esta ronda Oh vale Y aún así Lo sigue teniendo No curaríamos Por ahí Y aún así Sigue teniendo Mana para jugarlo A ver Yo creo que Con el mana Que se está dejando Claramente Tiene Tiene esa carta Vamos a Estar con calma Vamos a ver Que juega No voy a tirar La garra Tenemos un Block Estamos en una Situación Relativamente Cómoda Pues igual Ahora sí Que va a ser El momento Estoy teniendo 3 de mana Vamos a meter Esto abajo Ya Que nos ha dejado Ahora comodidad Podría haber tirado La ruina Pero la verdad Con toda esa mano Gente No interesa Limpiar la mesa Siendo que Él no es fuerte En la mesa Sino que Es fuerte En la mano Le quedan Dos Para mejorarse Si se mejora Nos puede aturdir Si nos aturde No pegamos Pero podemos tirar Atrocidad Va a intentar Robar a toda costa Para mejorarse Y luego Pues que los Tres primeros Hechizos O sea Los tres Primeros cosas Que juegue Pues tirar Las cartas Del destino Vale Creo que Con dos Ya no se lo puede Salvar Vamos a dejarle Que Cuel Ese vulnerable ¿Cómo está Fizz? 5 o 6 Ok Ahora pegará Para tumbarlo Y robarse Una carta Y aquí es donde Tiene que entrar En juego Esto Que la verdad En ningún momento He mostrado Como que tuviese Una garra ¿No? No he repetido Reserva de maná Varias veces Quedándome en 5 Ojo Que se ha robado La carta Le puede poner Como 4-4 Al final Si que se la roba Tío Se roba Una Se queda en 7-8 Nos lo tumbamos Y ahora Tenemos que pegar Pero Directamente Resilente No de los más grandes Que hemos sacado Vale Se roba cartas No va a tener Nada para responder Aunque tirase Todo el daño Directo del mundo Y si tuviese Para responder Ahora ya Si que no tiene Maná Para contear Esa atrocidad Es GG Bueno Buen mazo El de enfrente También gente Lo tengo ahí creado Bastante divertido Con Fizz y Twisted Fate Bueno Hemos visto La parte De resilientes Resilentes Con atrocidad Que es una Condición de victoria Un finisher Pues que no suele fallar Si lo jugamos bien Otra vez Gente No Otra vez Del mismo mazo De Twisted Fate Mira Así al menos Le damos una oportunidad Esto va a ser Como un video doble Gente O sea Si nos revienta También lo dejaré Y así Pues de paso Enseñamos el mazo Ahora si que tenemos Unidad para sacrificar Tenemos también La ruina Vamos a dejar esto Y como estaba comentando Hemos jugado Con esa condición De victoria Que ya conocemos Resilentes Con atrocidad A ver si pudiésemos Jugar ahora Con la condición De victoria De Maokai Más Hecarim Que me molaría La verdad Había que asegurar Ese puntito Que luego no íbamos A poder pegar Metemos guardián maldito Vamos a guardar Las lanzas negras Para Twisted Fate Por supuesto Y cuidadito Con Fizz Como ya he comentado En la partida anterior Tiene ese spell Que le ponen 4-4 Vaya tío Se fue nuestro 1-1 Con aspiraciones De ser 3-3 Al menos ha gastado El parlamento Es un mazo Que juega muchísimo Con asalto Al menos no ha activado Y asalto Lo malo Que sí que lo ha activado Ahora Tenemos centinela Tendríamos 4 En la siguiente No me mola nada No sea vosotros Que me roben cartas Del mazo Mira mi centinela Tío No me mola nada Tampoco me mola Matarme cosas Demasiado Me puedo quedar Me puedo quedar con un turno Malo ahora Es que va a estar Activando asalto Todo el rato Tío Quedarnos con un turno Malo ahora Para luego Drenar más vida Al nexo Pero no No me lo puedo permitir Además Vamos pillando Esa mejora De Hecarim Si pegamos Con endebles Si nos deja Claro Pegar con los endebles Queremos quitarnos A esto Queremos quitarnos A esto Porque si no El 2-1 Va a parar aquí Al 4-4 Que se quedaría Tocado en 2 Y ya nos lo puede Tumbar Twisted Fate Así que Pues que el 1-2 Si quiere parar Aquí que para aquí Y si no Donde le dé la gana Vale Tenemos a GK 2-7 Todavía están lejos De jugar lo mejorado Metemos algo de daño No tenemos para activar La lanza Menudo nerfeo Lo he metido Gente Activamente Esto era Coste 2 Me tiraron un nerfeo Ahí nos va a poder Ir pegando Esta carta Es muy buena En este mazo Porque hace dos funciones Primero Que te mete Los hechizos De coste 3 O menos Y luego tiene la función De ir activando Asalto Constantemente Ya que es elusivo Y no todo el mundo Tiene cosas Para parar elusivos Otra manta Vamos a hacer lo siguiente Gente Solo puedo tumbar Mierda tío Puede ser en la siguiente Entonces Va a tener que ser En la siguiente Pasamos Bloqueo Entra en 6 Y ya no solo Que entre en 6 Sino que habrá de activar Pues por coste 2 Yo creo que nos va a robar Dos cartas Del mazo No Buah Me quedo loco Pegamos con esto Y esto Si bloquease Mejor para nosotros Lo dudo mucho Lo dudo mucho ¿Really? Vale Vale pues esto Es que se viene ya Twisted Fate Vamos a meter El aturdir 2 Ahí No Se hace un robo Se hace un robo Vale 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 Imagino que tendrá Para ponerlo Como 4-4 Tendríamos 8 Justos Dos lanzas negras Vamos a activar Las lanzas Si me deja Claro Porque me lo puede cortar Vale Tendríamos ahí Uno Que no es lo más importante Sino activar Esto de aquí Si jugase algo Vale Si jugase algo Nos iba a dejar Muchísima libertad De juego Así que Ha hecho bien Ha hecho bien En guardar mana Imagino que aquí Tiene el 4-4 Converte a Twisted Fate En un 4-4 Muy buena esa carta Con él Gente No lo tenía O no lo ha querido Gastar Intentamos llevarnos A la manta Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que la protege Me estaba Apareciendo Radísimo Vale Hay que parar Ese daño Que es mucho Si lo pone Como 4-4 Si no me equivoco Pegaría menos En vez de pegar de 6 Pegaría de 4 Y nos curaríamos 3 Vale Pues esos que no la tienen La está buscando Vamos a ver Si no la roba Y nos quitamos eso A ver si no la ha robado Oh Vale Vale Ok Yordel Que está muy bien Porque activas asalto Te mete el disparo De advertencia En la mano Activas asalto Mira esa es nuestra También Ahí va la hostia Está pequeñito Los resilientes Vamos a buscar De hacer Daño directo Que un resiliente 7-7 Que pocas unidades He perdido Se ha rendido Directamente A ver Teníamos la partida Bastante dominada Pero tenía muchísima mano Tengo mis dudas De que no tuviese Alguna opción Ahí para ganarnos Bueno gente Vamos a por otra partida Porque soy consciente De que si termino Aquí el vídeo Os tiráis a por mí A matarme El lógico Dos veces el mismo mazo Madre mía Twisted Fate ¿Qué está pasando hoy? Y el vídeo Se trata Aunque perdamos Las partidas De enseñar Las mecánicas Del mazo Y la verdad Que si me toca El mismo mazo Enfrente Y me toca Una mano Muy similar Es complicado Pues que sea Diferente La partida Nautilus Maokai Twisted Fate Este mazo De mil Lo conozco Está guapo Otra vez Nos ha pasado Repetido De partidas Anteriores Que nos Tocan cartas Con mecánica De matar A algo Y no nos toca Nada que podamos Matar Como ese Centinela O esa Abbo Así que vamos A buscarlo Vale Tenemos al menos Centinela Y la bestia Ok Esta partida No se puede Alargar Demasiado Porque Se pone Muy fuerte Los mazos Que llevan Monstruos Gente Monstruos marinos Ya sabéis Vamos a meter Centinela Vamos a matar Centinela Hay que hacer Daño Ahora Nos vamos A ir Fuera Me voy a guardar Este carnicero Vale Para activar Otra vez Esta bestia También Vamos a guardarlo Para luego Lo podía haber matado Un pinpollo Y tenemos unidad fija Pero voy a guardarlo Para activar Vale Ya con eso Nos trae algo Que imagino Que se va a ir A por el 3-3 Vamos a meter Esto Porque si se tira Por el 3-3 Pues esto Se convierte También en 3-3 Ok Y ahora mismo No tiene mesa Vamos a pegar Directamente Ya Es que Si tiene un lamento Gente Y me mato Algo Con la vigia Me hunde Vale Porque se va a curar Igualmente Lo único Sería Asegurar El carnicero Pero bueno Me la voy a jugar Así No tiene lamento Vale Lo tenemos A 3 Ya Pues al final Ha sido Una partida Realmente Larga Creo que No va a poder Contear Esto Es super Aresgado Pero en lugar De que nos Destruya El 3-3 Le tiramos La atrocidad Al pecho Y a ver Si podemos Decir GG Porque sería Que le hemos jugado Totalmente De forma Correcta A este mazo De monstruos Que a partir De la ronda 7 Se vuelve Fortísimo Le hemos ganado Le hemos ganado En una ronda 5 Era Gente 6 GG Bueno gente Pues lo siento Por esta última partida Tampoco he podido jugar Con Maokai Y Hecarim De verdad Que funciona Tiene muy buena Sinergia Podemos jugar a Hecarim Directamente Mejorado Desde la mano Y esto trae la condición De victoria Hoy no me da tiempo De grabar más Porque Bueno Vamos a ser un miembro más En la familia Esto lo estoy comentando En el vídeo Pero el que quiera saber Un poquito más Pues seguramente Ponga alguna fotillo De más por Twitter Por eso no me da tiempo De jugar más partidas Porque es que Esta última ha sido cortísima Y la verdad es que Podríamos meter Pues alguna partidilla más De 10 o 15 minutos Y jugar Ese Hecarim Maokai De todas formas Pues mirad Así os animo A que probéis el mazo Tenéis el código Como siempre aquí abajo En comentario fijado Así como en la descripción Y por lo demás Espero como siempre Que hayáis disfrutado Del vídeo Que os haya gustado muchísimo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier cosa que queráis Decirme Pedirme Sugerirme Como siempre aquí abajo En la caja de comentarios Y además gente Muy probablemente Estaré jugando este mazo En mis directos En Twitch Yugo Con 3 Y Barra Baja TV Así que si os pica La curiosidad Y no tenéis las cartas Para probarlo Pues ya sabéis Que estáis todos invitados A pasaros por ahí Y jugaremos este recolector Con Maokai Hecarim Y estos endebles Con Freljord Que la verdad Está bastante curiosa la idea Además como he comentado Hace un momentito Estáis también invitados A seguirme en mi Twitter Arroba YugoGames Con 3 Y Donde aparte De todas las notificaciones De directos Vídeos Y demás Que voy dejando También pues encontraréis De vez en cuando Información Como lo de este nuevo miembro Que llega a nuestra familia En el día de hoy Nada más que deciros Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Adiós